Si tienes una fiesta y estás buscando alguna bolsa que te vaya muy bien para este tipo de eventos sociales, más bien de noche, formales o semiformales, quédate viendo que este vídeo es para ti. Hola, hola mi gente bonita, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Laura, él es Toby y esto es... Burley Luxury. En este vídeo vamos a ver 8 de las mejores bolsas de fiesta de este 2023. Hay de todo un poquito, desde clutch hasta cosas como un poquito más alternativas, sea cual sea tu estilo, algo vas a encontrar en esta lista. La lista estará ordenada por precio, empezando de los más económicos hasta el más caro. Y al final te doy mi conclusión de cuál sería la bolsa que yo elegiría y por qué. En la primera posición está Colt Gaia. Esta marca tiene bolsas bastante diferentes. Tiene diseños bastante inusuales y tienen de todo un poco, desde algo muy playero hasta algo tradicional. En particular a mí me encanta este Annika Clutch. Lo que me gusta de esta bolsa es que tu teléfono cabe perfectamente. Además de que el material no es tan pesado como uno pensaría, es una bolsa de acrílico y tiene esta forma como de una perla, lo cual lo hace bastante interesante. Este es sin duda una pieza de conversación. Y si a ti te gustan las bolsas que tienen estas como mallas de cristales, tal vez esta te pudiera gustar. Esta es de Tory Burch. Tory Burch es una de las marcas favoritas de este canal. Es una marca contemporánea y bueno, sus precios son algo más razonables. Esta está por debajo de los 500 dólares. Te voy a dejar el precio en pantalla. Lo que me gusta de esta bolsa es que a diferencia de otras que hemos visto, de este concepto de mallas de cristales, esta sí tiene un poco más de estructura. Normalmente estas piezas son un poco más pesadas, entonces esta en contraste con la anterior va a ser un poquito más pesada. Otra de las cosas que me gusta es que tiene además de esta forma de tote, que trae como sus asas, también tiene una asa más grande para que la pudieras llevar al hombro. Eso sí, hay que darse prisa. Porque esta está ya sold out en la página, pero la he visto disponible en tiendas departamentales y en la propia tienda Tory Burch. Y en la siguiente posición, si eres alguien más alternativo, la marca por excelencia sería Alexander McQueen, con su concepto de los knuckles, que son estas bolsas parecidas a esta que tengo yo, donde tienen las calaveritas, pero los tienen en la parte superior, para que pudieras llevar tu bolsa así y cargarla como clutch. No tiene ninguna otra asa, nada más es así. Y bueno, estos anillos o estos knuckles tienen demasiados como detalles, como muy de calavera, pues bastante statement, piezas que hagan un impacto. Alexander McQueen tiene este tipo de bolsas en su formato así sencillo, pero también manejan muchos brillitos. Entonces, si los cristales son lo tuyo, te muestro esta otra de aquí, que es el mismo concepto, nada más que con brillitos. Obviamente el precio va a variar de acuerdo a la terminación. Las piezas que tienen brillitos suelen ser bastante más costosas, pero esta que te estoy mostrando en pantalla está en $2,290 dólares. Si eres alguien que está buscando invertir en una buena bolsa, pero quieres utilizarla también en el día, así que quieres algo con un poco más de versatilidad, Pendy First es para ti. Esta es en tamaño small, en color negro, y bueno, lo que me gusta de esta, como ya te acabo de decir, es una bolsa que es bastante versátil, y la puedes llevar crossbody o al hombro. Tiene una correa, la cual está en piel, la puedes poner con estos ganchitos que salen por aquí. Es una bolsa que es engañosa, porque sí tiene una buena capacidad. Sin embargo, la piel es un poquito delicada, entonces para un uso más de día a día, bueno, eso es algo a tomar en consideración. Al final te digo si es que la volvería a comprar, o me iría por otra de esta lista. Si quieres una bolsa clásica de noche, de estas que son un poquito más largas, que tienen un poquito de satín, un poquito de brillo, esta Gucci es para ti. Es la Dionysus Small Shoulder Bag. El precio de esta está un poquito más arriba que la Pendy First, y bueno, esta es una bolsa que tiene el monograma muy sutil, con las jejes en el cuerpo de la bolsa. Esta bolsa, al igual que todas las que hemos visto hasta este momento, cabe perfectamente un celular. Algo que me gusta de esta bolsa, a diferencia de la clásica Dionysus, es que es bastante ligera. Tiene brillitos, pero es bastante sutil. Es obvio que es una bolsa de noche, y bueno, tiene esta cadenita en metal, bastante bonita, lo cual le da un toque un poco más elegante. Esta es una clásica bolsa, bastante estructurada, más bien rígida. Esta es de Bottega Veneta, y es la Not Bag. Esta está en 3,500 dólares. Este es un bolso que ya había hecho Bottega Veneta antes. La modernizaron un poco, y bueno, esta opción es lo que ahora están manejando en esta marca. Esta bolsa es bastante clásica, viene en varios colores. No veo el blanco, por desgracia, creo que esa estaría muy padre. También viene en otros acabados metálicos. Sin embargo, esos otros acabados metálicos, que estarás viendo en pantalla, tienen una formita un poco diferente, porque el tejido es diferente de este tradicional. Otra bolsa que es la joyería en persona es esta de la marca Bulgari. Bulgari tiene que incorporar esta serpiente de alguna manera u otra, y díganme por favor, si no está súper bonita, que el mango de esta bolsa tenga esta serpiente. A mí se me hace muy bonito el contraste entre el negro y el dorado. Está, no sé, está muy linda esta bolsa. Lo hay en diferentes colores. Está en negro, está en blanco, y este plateado con dorado, lo cual a mí me parece excelente, porque sea cual sea el color de tu joyería, va a ir bien con esta bolsa. Pero no sé, creo que como hay menos contraste, creo que me gusta más, ya sea en el color negro o en el color blanco. Esta bolsa está en $3,550 dólares. Aquí tenemos que hacer una pausa para decir mención honorífica, porque esta otra bolsa, la Serpenti Forever Crossbody Mini, está súper linda. Como ves aquí, es una bolsa que está en color dorado, pero tiene este efecto hombre con los cristalitos en otros colores. Es claramente una bolsa para fiestas, con todos los cristales que tiene, se ve como una obra de joyería. Está muy bonita. Y bueno, el precio lo refleja, porque está en $4,600 dólares. Sí, lo tuyo son los cristales Swarovski, y el presupuesto no es un problema. Esta bolsa es para ti. Esta es la Bon Bon de la marca Jimmy Choo. Esta bolsa ya hizo su aparición en el spin-off de Sex and the City, en donde es una versión diferente de la que te estoy mostrando aquí. Esta está llena de cristales, y bueno, tiene un efecto hombre que va haciendo del plateado al rosado, degradándose. Está muy linda. Me gusta porque es top handle, pero además tiene esta otra cadenita que puedes utilizar para llevarla al hombro. No creo que crossbody, pero sí por lo menos al hombro. Una cosa a considerar es que el tamaño está muy ajustado. Sí cabe tu celular, pero es casi que no la puedes cerrar. Entonces, bueno, eso es algo a considerar. Si es que vas a optar por esta bolsa. Esta silueta también viene en diferentes acabados. Hay en su versión dorada, plateada, entre otras. Bueno, estas fueron las ocho bolsas, pero quedamos en que te diría si volvería a comprar la bolsa Fendi First o ya no. Basados en mi experiencia, cuando yo compré esta bolsa, quería versatilidad. Si iba a gastar ese dinero en una bolsa, que fuera una bolsa que fuera a utilizar de noche y de día. La Fendi First es excelente para ese propósito. Es una bolsa que puedes usar crossbody y que además es bastante minimalista, lo cual me agrada bastante. Viene en varios tamaños, pero este es el tamaño que yo te recomendaría si es que la quieres utilizar para una bolsa de noche. Mi recomendación es que depende del tamaño de tu colección y depende de la vida social o de las ocasiones que consideras que la vas a usar. Para el tamaño de mi colección, yo tengo otras bolsas que llenan ese vacío de una bolsa crossbody. Entonces yo en este momento si tuviera que decidir, tal vez optaría por una bolsa que nada más cumpliera una función, en la noche. Porque no estoy segura si esta bolsa pueda resistir o no la prueba del tiempo. Una bolsa que sí se me hace muy clásica es la de Bottega Veneta. Ese presupuesto sería como mi máximo, $3,500 dólares, pero no más por una bolsa que voy a estar utilizando solamente para ocasiones especiales. Sí la volvería a comprar porque me gusta bastante y es mi bolsa favorita para salir en la noche. Cuéntame tú cuál de estas bolsas fue tu favorita y si es que me faltó alguna, qué bolsa me faltó y si tienes ideas para futuros videos también déjamelo saber aquí abajito. Te voy a dejar aquí un video con los mejores zapatos para fiesta de este 2023 y te voy a dejar aquí también la opción para suscribirte si es que aún no lo has hecho. Recuerda que viene contenido navideño que no te quieres perder. Yo agradezco mucho tu tiempo. Chao.